No, pero yo juro por Dios que no hice nada. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos? Te veo canchera, te siento canchera. ¿Por? Todo bien. No, pero te estoy respondiendo bien, sinceramente. La pequeña Lulú. Ay, sí, si vos me querés llamar así. ¿Vos sabés quién era la pequeña Lulú? No, la verdad que no. Me suena, pero no sé bien de qué es. Es un dibujo animado histórico, como del 35. Bueno, y esta es la pequeña Lulú. El dibujo animado. Ah, mirá, ahí está. Ah, sí, de verla. Ahí la tenés. Sí, ahí sí. De verla sí la conozco. Pero no relacionaba nombre con imagen. Bueno, ahora ya lo relacionás. Sí, ahora ya está. Sos igualita. Ay, bueno, gracias. Porque era pretenciosa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá. Muy malcriada. Ah. Altanera. Te veo altanera. No, Matilda. Esa sería la palabra. No, Matilda, no soy así. Te veo un poquito así, que me sobrás. No, para nada. Mira, para nada. Yo te hablo bien y trato de hablarte bien, mientras que vos, capaz, no lo haces. Y yo trato de hacerlo y por eso quizás vos pensás que te estoy sobrando. A ver, ¿te da bronca que te digan que tu vestido está mal hecho? No, Matilda, ¿por qué volvemos a esto? A ver, decirte que un vestido tuyo es feo, está mal hecho. Son formas, Matilda, bueno. ¿Cómo hay que decir? ¿Hay que pedirte permiso? No, Matilda, no tengo ganas de volver a ese tema, porque ya pasó hace una semana. Yo quiero volver a traer el tema y si lo quiero volver a traer, lo traigo. Está bien. No me vas a explicar a mí cuándo tengo que hablar y de qué tema. Está bien. Vos tenés que mejorar y así no es la manera. Con arrogancia no es la manera. Pero, Matilda, yo... Y tampoco haciéndote la sufrida. Diciendo que si te digo que es un vestido antiguo, te estoy agrediendo. Vos no tenés ni idea de lo que soy yo mala. ¿Ustedes dicen que hay preferencias en el taller? Bueno, sí. Hay preferencias. Siempre las hubo. ¿Dicen que hay injusticias? Sí, cómo no. La vida está hecha de injusticias. Y ustedes tienen que superar eso también. Este es un momento, jefa de taller, participante. Les puedo decir algo que los puede ayudar, que los puede guiar. Les voy a exigir. Esa es toda la relación que tenemos. Y bueno, estoy buscando un nombre, un sobrenombre para Matías. Si lo encontrás... ¿A alguno se le ocurre algún nombre para Matías? Si lo encontrás, avísame. El chico de los detalles, el muchacho del diseño, el hombre del ADN. Para mí, vos, hoy sos invisible. Para mí, Matías va a ser el chico invisible. ¿Cómo va para mí? Ese va a ser el sobrenombre de Matías. Es más, ni te veo. El invisible. Bueno, chicos, detalles. Les deseo lo mejor. Aunque ustedes no lo crean, les deseo lo mejor. Gracias. Y por favor, trabajen concentrados. Sí, gracias. Suerte. Gracias. Gracias. Ah, me encanta. Sí. ¿Cómo era que ibas? Acá, mirá. Ahí, ahí.